Hola chicos, ¿cómo están? Hoy vamos a recordar, ¿se acuerdan que estuvimos viendo el monstruo de los colores? Que nos contaba algunas cosas que nos hacían felices, otras cosas que nos hacían tristes. Bueno, acá tenemos una carita triste y una carita feliz. Pero hoy solamente nos vamos a quedar con las cosas que nos hacen felices o nos dan alegría. O nos dan muchas ganas de compartir, ¿sí? ¿Estamos listos, Ana? Vamos a mirar. Yo tengo acá, Ana me va a tener esto, secretaria. Acá tengo un cofre donde guarde las cosas que a mí, a la señora Vélez, me hacen felices. Me hacen estar alegres, me gustan porque me ponen felices, ¿sí? A ver, a ver, ¿están preparados para verlas? Una de las cosas que me hace feliz y que me gusta es comer cosas ricas. Comer esas cosas que son ricas, que uno las disfruta. A veces fruta, la fruta me gusta mucho, la mandarina. Otras que son una pizza, me encanta comer y también a veces me gusta cocina. ¿Me entiendes, Ana? También otra cosa que me hace muy feliz y me hace disfrutar son los abrazos. Me encantan y me ponen re que te felices los abrazos. Otra cosa que me gusta mucho es escuchar música o bailar con la música. Sobre todo la alegre también me gusta mucho. Y por último, que a veces con Ana Paula no me hace compañía, me gusta jugar. Me gusta jugar como ustedes también. A veces me pongo a jugar con Ana Paula, a construir cosas o otras cosas, ¿sí? Estas son todas las cosas que a mí me hacen feliz. Dice, ¿cuáles son las cosas que a ustedes los hace estar felices así? ¿Están pensando? ¿Qué les gusta? ¿Qué les gusta hacer? Les mando, les mandamos acá con Ana Paula un abrazo enorme, enorme, enorme. Y piensen, ¿qué cosas les hace poner felices? ¡Gracias! ¡Gracias!